Carnalitos, bienvenidos a un video más de su amigo Mimoso Raider. Es una tarde fría aquí en Dallas, Texas. Estamos a 32 grados Fahrenheit, que equivale a 0 grados centígrados. Y aquí andamos sin miedo al éxito, papá, rodando en la mafafa. Y en este video les voy a contar el motivo por el cual estuve ausente por algunas semanas y no había subido video. Pues desafortunadamente el motivo no es como que estuve de flojo o porque no quise. Hay una mala noticia detrás de ello. Pero desafortunadamente, ya había comentado yo, no me acuerdo si en un en vivo, en un video. Pero en el mes de noviembre comencé a tener un dolor en mi pierna derecha, en la parte del glúteo. Y fue progresando. Fui al médico y me dieron medicamento. No mejoró la condición, al contrario, siguió empeorando. Del dolor pasó a un debilitamiento, hormigueo y se me dormía mi pierna, ¿no? Entonces ya me hicieron unos rayos X de la columna vertebral. Y se me diagnosticó con espondilosis o algo así en la condición. Este, que básicamente es una degeneración natural de las vértebras de la columna. Mi problema es en la lumbar número 5, donde se junta con el hueso sacro. Entonces, no es mucho, pero está cumpliendo mi nervio asiático. Y de ahí el dolor de espalda baja y las molestias en mi pierna derecha. Entonces, ya me mandaron con el especialista, que me va a tratar de esta condición. Y lo que el especialista hizo fue mandarme a rehabilitación. Entonces, tengo ahorita un fisioterapeuta. Mañana tengo que ir. De hecho, tengo fisioterapias los miércoles y los viernes. Apenas empecé la semana pasada. El día de mañana va a ser lo que es mi quinta sesión. Y por estos tres meses, pues he tenido todas estas molestias, ¿no? Dolor de espalda. Y si bien no me molesta mucho, pues sí me estaba dando como anímicamente más para abajo. Era más emocional que físico, vamos a decirlo de esa manera. Aunado que estamos en pleno invierno, como les digo, ahorita estamos a cero grados. Y luego estaba lloviendo como por una semana, todos los días brisnaba o llovía. Entonces, entre que el clima, la situación que estaba pasando y el estado anímico, pues no. No, realmente no me sentía con ganas de estar subiendo videos ni nada, sino de encontrar una solución a mi problema, ¿no? Entonces, les digo, pues afortunadamente ya con estas cinco sesiones que tengo de fisioterapia, aparte que me ponen tarea, ¿verdad? Tengo que hacer ejercicios de estiramiento y también para fortalecer la columna vertebral en casa tres veces al día. Lo hago en la mañana cuando me despierto, ahorita que llegue a mi casa los voy a hacer y en la noche antes de dormirme. Y sí está funcionando. No, ya lo que es el adormecimiento de la pierna, que sentía que se me desguanzaba, ya eso ya no sucede. El hormigueo sí era un poquito fuerte, ahorita ya casi no, a veces apenas y alcanzo a sentirlo como que quiere. Pero no, ya básicamente también ya está desapareciendo. Ahorita lo que más me molesta un poquito de repente es que sí me duele la espalda baja. Y por detrás de la pierna siento como si tuviese yo los músculos de la pierna un poco tensos. No es dolor, nada más siento como si los tuviese tensos. Entonces, poco a poquito, ahí va mejorando. Voy a estar dos o tres semanas más en fisioterapia. Y tengo que regresar al médico. El médico posiblemente ordene una resonancia magnética. Y basado en lo que él vea y cómo me sienta yo, va a posiblemente hacer una infiltración de columna vertebral. Es decir, inyectar un antiinflamatorio de corticozoide o no sé cómo se diga, directamente en el nervio para ayudar a esto. Entonces, ya me siento mejor, pero ahí andamos echándole ganas. Como quiera ya voy a estar subiendo videos al canal, caralitos. Les pido una disculpa de antemano. Así es que ahora el nuevo horario de video no va a ser los miércoles en la tarde. Va a ser los miércoles durante el día a mediodía. Por ahí lo voy a estar subiendo para que tengan más tiempo y oportunidad de ver los videos. De antemano sé que me van a desear lo mejor. Que me van a tirar su buena vibra y sus buenos deseos. Y se los agradezco de antemano. Sé que hay gente que está mucho peor que yo. Me ha tocado ver en el consultorio del médico y en la oficina de la fisioterapia. Hay gente que tiene igual problema de asiática y pobrecito no puede ni caminar y se la viven en un grito de dolor. No es mi caso. Pero tampoco lo quiero dejar desatendido porque no quiero llegar a ese punto. Para ayudar a todo esto pues también ya estoy haciendo ejercicio. Salgo a caminar casi todos los días. Y dejé la soda y gracias a eso hasta ahorita en lo que fue el mes de enero. Perdió un poquito más de 10 libras. Entonces perder peso pues también ayuda a descomprimir los discos de la columna. No sé si a raíz de esta espondilosis también mi disco se haya herniado o tengo un abultamiento o simplemente sea el problema de la vértebra. Espero no requerir cirugía y si la requiero pues ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Como quiera tengo planes para este año. Este año mi objetivo principal es hacer crecer el canal primeramente y lo segundo pues seguir subiendo videos y el tercero es adquirir una segunda motocicleta. Ya estoy engordando el marranito porque no me quiero endeudar con un financiamiento completo. Quiero nada más financiar una pequeña parte o si se puede nada. Así es que ahí estamos engordando el marranito para que cuando se llegue el momento y yo esté listo de realizar la compra todos ustedes carnalitos. Me ayuden a través de votación a elegir lo que va a ser la segunda motocicleta del canal. Así es que carnalitos estén al pendiente de mis redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y a través de la comunidad de YouTube y de los videos para que me ayuden a elegir mi próxima motocicleta. Así es que carnalitos si no se han suscrito al canal suscríbanse consideren hacerlo. El 94% de la gente que ve mis videos no está suscrita al canal. Así es que les agradecería infinitamente que se suscribieran. Es totalmente gratis, no les cuesta nada. Un like también me ayuda mucho. Los dejo hasta el próximo video. Su amigo Mimoso Raider. ¡Suscríbete al canal!